Y ese es el objetivo de la charla de hoy, o sea, que quiero que cojáis esto de manera graciosa, ¿vale? Buenas noches, Miguel. Quiero que lo toméis de manera graciosa y divertida, como yo ya me lo tomo. Lo que pasa es, lógicamente, muchas veces cuando os cuento cosas, pues al final, lógicamente, no os puedo contar las cosas porque me indigna, y al final me enojo de alguna manera, y al final, pues, lógicamente, no puedo hablar de una manera tan paz y amor, ¿vale? Pero, al final yo lo tengo asumido, lo que pasa es que soy humano y, lógicamente, hay cosas que no entiendo, que no llego a entender, pero es lo que hay. Entonces, es la manera que quiero que nos lo tomemos, ¿vale? Porque yo sé que vais a pensar muchísimo, mucho vais a pensar lo mismo que yo, ¿no? Entonces, bueno, bienvenidos un día más al canal de los amantes del hierro. Tema de hoy. Anécdotas de gimnasio. ¡Qué movida, niños! ¡Qué movida! Bien. Antes de contaros anécdotas, comportamientos, actitudes, algunos que recuerdo, porque, amigos, yo me haría una pregunta, y creo que nos debemos de hacer una pregunta todos juntos, ¿vale? En este momento. ¿Y es la culpa de que en estos últimos años hayan aumentado las anécdotas en los gimnasios? ¿La culpa la tienen los gimnasios? Es decir, ¿la maquinaria tiene la culpa? ¿El que pueda haber más máquinas en un gimnasio? ¿El que las instalaciones sean cada vez más completas? ¿El que haya más clases colectivas? ¿El que hay en una cafetería o en un gimnasio? Yo me pregunto, ¿la culpa la tienen los gimnasios? Y yo he pensado y he analizado esto, para decirlo a todos los amantes de hierro, y creo que verdaderamente la culpa no la tienen los gimnasios. Al final, la culpa no la tienen los gimnasios. Y muchas veces a lo mejor nos enfocamos o nos repetimos, pensando que la culpa de cómo ha ido, cómo ha encaminado toda esta serie de aumento de anécdotas, comportamientos y actitudes de la gente en una sala de pesas, no la tienen los gimnasios. Bien, yo creo que no. ¿La maquinaria tiene culpa? ¿Que haya más máquinas? ¿Que haya más poleas? ¿Que haya menos? ¿Que el techo sea más alto? ¿Que sea más bajo? ¿Que haga más frío o más calor? Depende del verano, si tenemos aire que funciona o no. ¿Eso tiene la culpa? No, señores. La culpa la tiene cómo ha ido evolucionando la sociedad. La culpa la tiene cómo ha ido evolucionando la sociedad. Hacia aquí camino. Vamos de los tres últimos años para acá. Hablamos de nuestro sector, pero yo creo, amigos, que esto pasa en muchos sectores. Hablamos de sector. Del tema del fitness, mundo del hierro, gimnasios. Pero, señores, yo considero que esto seguramente en otros sectores están pasando cosas también. Y yo creo que la evolución, como está evolucionando la sociedad, yo creo que no es la más adecuada. Y eso se ve en el comportamiento y la actitud de la gente. Porque hay cosas que aquí te llaman la atención y te sorprenden. Entonces, dicho esto, que yo creo que era conveniente aclararlo, bien que al final la culpa la tiene un poco cómo ha ido evolucionando la sociedad y cómo ha ido la gente desarrollándose y creciendo y cumpliendo años y demás, se refleja en una sala de pesas. Yo voy a decir algunas cosas que me acuerdo, porque básicamente son de estos últimos años, porque es lo que digo, que básicamente estos últimos años es cuando ha aumentado ese tipo de anécdotas, pero, lógicamente, me quedaré con muchos en el tintero, ¿no? Se quedan muchos en el tintero, pero, a ver, cositas yo quiero compartir con vosotros. Mira, dicho esto, que es importante decirlo, bien aclararlo, os pongo un ejemplo, mira, un ejemplo. Una persona, una persona está naciendo triserie, perde banca con banco inclinado, perde banca, banco plano y perdeclinado, ¿bien? De esos tres aparatos, esos tres asientos, inclinado, plano y declinado para trabajar el pecho con barra, hay doble, es decir, existe un segundo aparato para declinado, un segundo aparato para superior y un segundo aparato para banco plano, ¿bien? Si estamos haciendo triserie, las barras están montadas porque he seguido a la intensidad, ¿vale? Están montadas de uno de cada, de cada, uno de cada, de cada de esos aparatos, con lo cual los otros tres estaban libres, ¿bien? Y una persona se acerca y dice, al primer aparato presupero que estamos trabajando, primero presupero, con barra, con la barra, con la barra montada, con sus discos con repotente porque estamos trabajando ahí. Oye, perdonad, ¿estáis aquí? Eh, sí, estamos aquí. Vale. Continuamos nuestra vuelta. A continuación nos pregunta, observa, nos pregunta y dice, ¿y estáis aquí en el ple de banca también? Eh, sí, estamos aquí. Claro, yo ya empiezo a flipar. Y ya por último nos pregunta si el declinado también, ¿vale? Yo al final, como soy un perro viejo, saco mis conclusiones, saco mi análisis y digo, vamos a ver. ¿Por qué me está preguntando? ¿Por qué nos está preguntando? Si hay alguien en este aparato, en este y en este, cuando realmente hay otros libres que son iguales, que lo único que tiene que hacer es montar la barra. Efectivamente, amigos, es que no quiere montar la barra. Es que está la movida, está la película. La gente quiere mejorar con el mínimo esfuerzo posible. Esa es la clave de hoy en día. Y no te quieren montar ni la barra. Es decir, voy a esta que ya está montada la barra, voy a coger y trabajo ya con esta barra que está montada. Pero bueno, vale. ¿Pero no te das cuenta de que estaba haciendo una triserie? Pues no. Te preguntan las tres. Cuando los otros tres aparatos iguales están vacíos. O sea, no querían montar la barra. ¿Sabéis lo que hizo? ¿Sabéis lo que hizo? ¿Queréis que os cuente qué es lo que hizo después de todo esto? ¿Te das cuenta que las tres máquinas que estaban montadas, los tres aparatos, estaban montados con discos? ¿Sabéis lo que hizo? Se fue a otro lado. Se fue a otro lado. Dijo, a mí esto no me interesa. Yo me voy a otro sitio que esté montado los discos y todo el jaleo, porque a mí no me sé. Esto no... Flipas. O sea, te quedas así como haces. Madre mía. Bien. Hay un clásico de cuántas te quedan, ¿no? Pero en esta ocasión fue sorprendente. Fue... Un chico está haciendo polea. Está con las poleas, trabajando. Te acercas y dices, ¿cuántas te quedan? ¿Sabéis cuál fue la pregunta? O sea, la respuesta. ¿Sabéis cuál fue la respuesta? ¿Cuántas me quedan de qué? Digo, ¿de qué base? ¿De lo que estás haciendo? ¿Las poleas? ¿Cuántas te quedan, niño? Dice, ah, ocho series. ¡Eh! 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 No ha dicho ni tres, ni cuatro, que yo cuatro, ya sabéis que abogo mucho con cuatro. Cinco, que podría... ¡Eh! ¡Cuidado! Ocho series en la polea, el mismo ejercicio, niño. ¿Qué haces? Empiezas a flipar, dicen, ¿qué mundo vivo? Miras al cielo, miras para allá, miras para el otro lado, dices... ¡Pfff! 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 Alguna vez, en su día, en algún momento, al final ves a alguien que está haciendo ejercicio mal, 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 que se va a hacer daño, que llega un momento, ¿no? Esto puede ser un clásico, pero, pero, mirad dónde voy, fijad dónde voy. Digo, mira, digo, perdón, si lo haces así, digo, vas a localizar más este punto, este grupo muscular, de esta manera, de islas, tal y cual. O sea, chaval, pone atención, pero tampoco te creas que ponen una atención de decir, hijo, agradeciendo, de decir, esta persona se ha acercado y me está diciendo algo por mi bien. Tampoco es que sea una actitud la más adecuada, pero bueno, chaval, escucha, luego le preguntas, oye, pero verdaderamente, o sea, pero lo notas tal igual. Sí, 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 bien. A ver, al siguiente día, amigos, al siguiente día, me cruzo con el chaval, ¿os ha dicho hola a vosotros? ¿Os ha saludado? A mí no. Claro, yo llega un momento que yo digo, pero vamos a ver, yo soy un bicho raro, ¿de qué época vengo yo? Si tampoco soy mal, si yo tengo 48 años, que tampoco tengo 80. Digo, pero estamos, pero estos son mundos, son mundos diferentes, o sea, pero esto cómo es. O sea, a mí una persona que se ha ofrecido, o me ha ayudado en un momento determinado, el próximo día que me cruce con ella, no es que quiero ser al colega suyo, porque yo no quiero ser colega suyo. No tengo ningún interés de nada, pero por educación y agradecimiento, qué menos que cuando te cruzas con una persona decir, hola, ¿qué tal? No hace falta más. O sea, esto es la película que hay, y es la película que hay, pero muy habitualmente, amigos, o sea, es una pasada, es una pasada. Bueno, es que está ya, esto ya, macho, es que, o sea, todo esto te da a pensar, dice, pero vamos a ver, la gente, tú, madre mía, chaval, cómo están las cabezas, macho, madre mía, cómo están las cabezas. Te acercas a uno y me dices, niño, ¿cuántas se quedan? Niño, ¿cuántas se quedan? No sé, porque estoy reventando los brazos. Madre, que me parió. Madre, que me parió. Y tú haces. Ya dice, mira, ya no insisto, me doy la vuelta, digo, esto es un caso perdido. Pero la segunda pregunta sería, ya, ya. Pero, ¿cuántas te quedan? La... Madre mía. Madre mía. A ver, amigos. La actitud de mucha gente en los gimnasios es pésima. Es pésima. Si se comportan así en el gimnasio, ¿cómo se comportan fuera de el gimnasio? Es pésima. Luego están los andares chulescos. Los andares chulescos de estoy notando que estoy cogiendo un poquito de peso, un poquito de brazo, un poco tal y cual, y ya se van flipando andando por la sala. Ya es de vergüenza. Y lo que están haciendo, amigos, muchos es el ridículo. Que no sé por qué nadie se lo dice. Yo no se lo voy a decir porque no soy su amigo. Yo no soy su amigo, no sé lo tengo que decir. Ni soy su padre, ni su primo, ni soy familiar de él para decírselo. Pero los amigos le dirán, chico, ¿por qué no andan bien? ¿Anda bien? ¿Qué te está pasando? Si tú eras un chaval hace dos meses muy bajete, ¿por qué estás cambiando, tío? ¿No? Se te ve un poquito más fuerte, pero ¿para qué cambias? ¿Pareces otro? ¿Anda normal? Mira, normal. No mires con la mirada esa profunda de un mil metros. Mira, normal, chico. ¿Qué te está pasando? Luego no os digo. Esto ya es bueno. Está buena ya. Esta ya es buena. Esta ya es buena. Los que compiten la primera vez. ¡Madre mía! ¡Madre mía! Chaval majete, sociable. Se usa contigo, ¿qué pasa? ¿Qué tal, Robert? Bien, tú, bien. Se empieza a preparar la primera vez para competir. Como tanto, se preparan para competir y luego salen y bueno. Es lo que hay, pero bueno, sale. Y han dicho que han competido. Me voy a dar esta felicidad. Pues muy bien, ya te puedes estar contento. Te voy a dar al espejo, le puedes poner a Instagram que he dicho, vea, soy competidor y luego ya sí quieres te añade lo de entrada personal que va a debutar. ¿Por qué cambias la actitud una vez que has terminado de competir? Monstruo. ¿Por qué cambias la actitud una vez que has terminado de competir? No te das cuenta que te estás perjudicando. No sirve para nada, macho. Esto es para que mejores, para que vayas a más, para que sumas. No para que restes. Estás restando. Estás restando. Esa condición física que tienes espectacular, o para ti en ese momento espectacular, porque ya puede ser a lo mejor el chaval que compite y ya se va viendo bien, lo que sea. Hay momentos durante la temporada que se va bajando y ya no luces tanto. Ya no luces tanto porque es así. Si quieres continuar en esto muchos años, es así. ¿Qué vas a hacer en esos momentos que estás con el tono un poquito más bajo, que estás un poquito más reducido de tamaño? Vas a hacer, te vas a poner una chaqueta, una suadera, ¿no? Para que no te vea nadie y tal y cual. ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a seguir con los mismos humos y la misma película? ¿Vas a seguir con la misma película? Luego hay, hay algo que está de moda últimamente también. Son los grupos de cinco o más utilizando una máquina, una barra de sentadilla y demás. Cinco colegas, que de los cinco colegas muchas veces, no está bien decir eso, pero no hacemos, de los cinco colegas no hacemos cien kilos. ¿Vale? Y con el máximo respeto, pero con los cinco colegas no hacemos cien kilos. Y están cinco ahí, la sentadilla, tal y cual. Luego habría que decir, pues el chaval, como ejecuta, como no, tal y cual, como hacen. Vale, cinco, cinco personas mínimo, te está hablando, sea un grupo. Esto conlleva hablar, o sea, esto conlleva que la barra de sentadilla ya no utiliza nadie. Ya coge la barra de sentadilla y ya la barra de sentadilla se olvidó. Ya, eso ya está ocupado, te estoy hablando una hora o en cinco minutos, ya está ocupado. Ya, olvídate de la barra de sentadilla, por ejemplo. ¿A quién ha dicho esos chavales que, a quién ha dicho que está de moda o que está estupendo entre a cinco mínimo con un aparato, con un ejercicio? ¿A quién ha dicho eso? ¿Pero dónde lo han oído? ¿Dónde lo han oído, amigos? Es que no sé dónde han oído eso, te lo juro, no sé dónde han oído. ¿Han lido un libro? ¿Lo pone en internet? Os voy a decir una cosa, amigos. Os voy a decir una cosa, ¿vale? Quiero que os lo agravéis en la cabeza. Detalle, detalle, detalle del amo del vídeo de hoy. Anécdotas de gimnasio. Los chavales hoy en día, cuando empiezan a... Cuando nacen, cuando empiezan a cumplir años, o a mí, cuando he sido un niño, me han preguntado ¿Tú qué quieres ser de mayor? Y muchos hemos dicho policía, médicos, bomberos. Eso es un clásico. Generalmente, el alto porcentaje, luego, pues ahora, bien, distinciones. Ahora los chavales, los chavales, Cuando les preguntan qué quieres ser de mayor, me dicen que quieren ser youtuber. Youtube. Youtube. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Que cuando tienen 20, 22, 23 años, 24. 24 años, perfectamente. Que llevan pocos años entrenando. Usted puede decir que a lo mejor llevan dos años entrenando. No se lleva pocos años entrenando, muy pocos años, porque con 24 años no puede llevar muchos años, ¿vale? O sea, no me salen las cuentas, ¿vale? No me salen las cuentas, ¿vale? Con 24 años, entrenar muchos años, no me salen las cuentas, ¿vale? No me salen las cuentas, repito. Repito. Cojo en la cámara y se dedican a grabarse sus vídeos para YouTube. Lo demás no le importa. Con 24 años. Llevan dos años entrenando. No tienen ni chicha ni limona. Pero son YouTube. Con lo cual, se dedican a grabar y lo que no hacen es entrenar. ¿Vale? Y lo que no hacen es entrenar. Lo que menos hacen es entrenar. O sea, que es lo que tienen que hacer con esas edades. Construir un físico, trabajar, forjarse como atlete, como persona, y luego ya llegar a un día que empieces a grabar. No te digo que a lo mejor haya algún chaval puntual con esa edad, o incluso menos edad, que ya destaque, porque hay casos excepcionales. Uno entre un millón que está hecho un animal con poca edad. Y puede ocurrir. Y el chaval se mueva por YouTube y funcione. No digo que no. Pero los mortales, como somos muchos, los mortales con 23, 24 años, generalmente la cosa no pinta todavía muy bien. ¿Vale? No pinta todavía muy bien. Pero sí, lógicamente hay alguno que otro que sí. Entonces, bueno, de alguna manera lo puedo llegar a entender, porque tiene un potencial espectacular y puedo llegar a entender que quiera mover esa movida. Pero los normales, que somos la gran mayoría, cuando tenemos 23 años, nos queda mucho, mucho camino por recorrer. Mucho camino por recorrer. Entonces no entiendo cómo se dedican más a grabar vídeos, de entrenamientos o de, yo entreno así, yo entreno así, cuando no tiene una suficiente experiencia para contar películas. Las películas se cuentan cuando tienes experiencia. Si no, a lo mejor solo cuentas una y te quedas ahí. No, yo quiero que me cuentes películas, más películas. Para contar películas tienes que tener vivencias. Por lo menos tienes que tener algunos años que hayas vivido cosas. Si tienes pocos años no me puedo contar películas. Me puedo contar una película. Una película me puedes contar. Pero muchas películas no me cuadran. No me salen los números. Uno más uno son dos. No me salen los números. No me salen los números. Y yo voy a decir más. Yo no me iría a chavales tan jóvenes. Yo voy a decir algo que estoy súper indignado con esto. Súper indignado con esto. No tan jóvenes. Yo he visto gente entrenando o grabándose un vídeo para YouTube. Haciendo que entrenan. Gente estoy hablando ya, competidores, gente ya formada, gente ya mayorcita. No estamos hablando de chavales. En definitiva los chavales tienen hasta un perdón. Porque son chavales. Y ya irán espabilando. ¿Vale? Que todos también cuando éramos jóvenes estábamos un poco perdidos. ¿Vale? Teníamos, ¿sabes? Yo por ejemplo a mí me faltaba chispa. Yo era más cortadillo que vamos. Necesitaba espabilar. Luego fui espabilando. Pero yo al principio era cortadillo. ¿Vale? No, no. Estoy hablando ya hombres ya. O tres. Hechos y derechos. Una trayectoria. Y bueno que ya mueve su película. Sub YouTube. Su tal. Su Instagram y su película. Y hacen dos revisiones. O simulan. O mejor dicho. Hacen dos revisiones simulando que hacen diez. Esto visto por mis ojos. Por mis ojos. Digo. Pero ¿cómo puede ser tan farsante chico? O sea que. Coges. Te están grabando. Le dices. Venga ahora. Haces dos. Y es como que son las dos últimas de diez. Y haces. Increíble. La congestión. En este ejercicio. Y hago. Pero ¿cómo eres tan farsante niño? Amigos. Una persona como yo. Que me dedico a entrenar. Que cuando yo grabo mis vídeos. Grabo la última serie. Que todas mis series son iguales. Que no solo grabo la buena. La de efectiva. Como puede hacer mucha gente. Que lo que hace es. De las cuatro series que hace. Una. Es la fuerte que es la que enseña. Las otras tres. Te digo en Instagram. Youtube. Y demás plataformas. Las otras tres. Son de paseo. Claro. Eso luego se nota cuando coges a la persona. Y entrenas fuerte con él. Cuando coges. Y dice. Esta persona. Supuestamente subía vídeos. Y entrenaba fuerte. Cuando lo coges. Y entrenas con él. Todo el entrenamiento seguido. Con todas las series. A máxima intensidad. Y fuertemente con los kilos. Ahí es cuando decae. Y dice. ¿Qué está pasando aquí? Pero este película me estaba contando. Ah amigo. Que es que resulta que se forzaba. Solo una serie. Que era la que se llama. De cara a la galeria. A Instagram. Y a su gente. Y las otras tres. Era paseito. Pero vamos a ver amigos. Si esto se trata. De. De entrenar tú. Mi idea de esto es. Se trata de entrenar tú. Yo entreno para mí. Y luego cuento mi película. Y de mi película. Y de lo que yo entreno. Os enseño algo. Pero lo importante en esto. Sinceramente. Con respeto a todos los amantes de hierro. Lo importante soy yo. Porque yo tengo que ser feliz conmigo mismo. Y para ser feliz conmigo mismo. Me tengo que entrenar mi entrenamiento. Y tengo que sentirme. Sentirme realizado. Y sentirme decir. Robert has hecho lo que tenías que hacer. Y luego de eso. Yo comparto mi película con vosotros. Pero antes. Tengo que hacer eso. Porque por eso cuento la película como la cuento. Vale. Con la sinceridad y transparencia. Y de esta manera. Porque yo demuestro la película. No tengo nada que esconder. Demuestro mi película día a día. Porque yo tengo que hacer mi entrenamiento. Bien. Y luego ya os enseño. Os enseño. Pues una serie. Lo que tenga que enseñar. Porque lo generalmente no puede enseñar tu entrenamiento. Porque entonces te tiras dos horas. Pero esa es mi idea de todo esto amigos. Esa es mi idea de todo esto. Hay una cosa. Quiero que me entendáis. Yo estoy ya pasa de vuelta. Estoy. Yo que ya estoy como muy resabiado. Muy pasa de vuelta. Llamalo como queráis. Yo quiero. Hay una cosa que quiero que me entendáis. Yo os pongo mi película. Enseño mis entrenamientos. Enseño todo. En mis redes. Explico que lo que yo considero que es lo mejor. Y sobre todo basado en mi experiencia. Que para mí lo más importante. No lo que veáis en Safari. Y escribe ahí. Y pon ahí. ¿Para qué sirve esto? No, no. Te lo cuento yo. Que lo he vivido. Y lo he puesto en práctica en mi propio cuerpo. Eso es el nivel. Para mí eso es el nivel. Siempre lo digo. La experiencia. Basado en tu experiencia. No me importa. Por eso cuando yo veo a una persona. Y ya tiene una experiencia. Quiero saber cómo le ha sentado esto. ¿Qué tal esto? Porque ya tiene una trayectoria deportiva. Tiene una experiencia. No quiero ponerme a Safari. Porque Safari lo tenemos todo ahí. En las manos. Y poner. Eso no tiene mérito. ¿Vale? Que me cuentes una película de un libro. Para eso dime el libro. Y me leo yo el libro. No me la cuentes tú. ¿Vale? Pero. Os digo. Yo enseño para que vosotros. Pongáis en prueba mis ejercicios. Mis entrenamientos. Y yo estoy orgulloso. Y me encanta. Porque yo sé que la gente. Yo sé que mucha gente. Lo pone en práctica. Y por eso. Es una de las cosas. Por las que me sigue mucha gente. Porque le gusta. Pues como yo. Así la motivación. Lo que tú quieras. Pero también. Pues los entrenamientos. Los ejercicios. Todo eso es un punto fuerte en mí. Yo no soy tonto. Y lo sé. Pero si yo estoy entrenando. Y me estás observando. Como si te hace un ejercicio. Que me acabo de inventar en ese momento. Porque he visto que hay una máquina. Que puedo trabajar de una manera concreta. O determinada. Para. Utilizar como una variante. Que no. Que se me ha ocurrido así. Que yo no se lo he visto a nadie. Porque es una cosa que es un poco así. Pero funciona. Y te veo. Que estás mirando. Me estás observando. Y una vez que me voy. Y te pones a hacer ese ejercicio. Lo menos que podrías hacer. Si eres honesto. Esto le pasa a mucha gente. Si eres honesto. Es decirme. Oye perdona. Ese ejercicio macho. Que trabaja. Es que te lo he visto. Me parece curioso. Da igual. Y quedas que alucinas macho. Quedas estupendo. Quedas como un tío. Como tiene que ser. Un tío como tiene que ser. Claro. A mí me pasa. Sí. Porque me lo han dicho. Pero son los menos. Oye Robert. Que sepas que me copié de este ejercicio. Es brutal. Oye. Robert. Te acabo de ver. Y que sepas que ese ejercicio lo voy a hacer. Pues lo haces muy bien. Le digo yo siempre. Le digo. Eres muy inteligente. Si lo vas a hacer. Eres muy inteligente. ¿Vale? Es una cosa que suele decir yo. No como emplear irónico. ¿No? Como diciendo. Es inteligente porque te copias de mi película. ¿Vale? Entonces. Yo no. Cuando yo digo que. Que esa persona hace lo que yo estoy haciendo. Porque lo observas. Y en un contexto te das cuenta. Como el chaval. Ha querido repetir lo tuyo. O sea. Es decir. Yo no me siento el ombligo del mundo. ¿Por qué no? Pero. No soy tonto. Y cuando. Y no me doy yo cuenta solo. Sino que a lo mejor. Hay alguna persona que está mirado. Que también se da cuenta. Entonces. Esto es tan sencillo como decir eso. Si queda súper bien. Pues la gente no lo dice. Macho. La gente no lo dice. Me parece. Asurdo. Y sabes. Y sabes. Y sabes por qué debían de decirlo. Porque luego el chaval va a hacer ejercicio. Y no lo hace igual. Porque hay matices. En la ejecución. Una muñeca concreta. Hay matices. El codo. Hay matices. Que la gente no se da cuenta. No son matices. Porque normalmente no tiene una trayectoria. Lleva poco tiempo entrenando. Y son cosas que no ponen atención. Cosa que yo sí pongo mucha atención. Entonces hay matices que tienes que saber. Entonces si tú a mí. Me dices. Oye perdona. A lo mejor no me conoces de nada. O a lo mejor me conoces. Pero. Ponte que no me conoces de nada. Si tú me dices. Oye perdona. Podría. Este ejercicio me puede decir. El que trabaja. Perdona tal y cual. Te entra bien con la educación. Pues yo te voy a contestar con la educación. Pues mira. Haz esto. Pero ten cuidado con esto. A ver hazlo. Alguna vez me ha pasado. Si no te digo. Me ha pasado. Hazlo. Alguna vez me ha llegado. Oye no es verdad. Este ejercicio es así tal y cual. Chaval me entra con mucha educación. Y yo me enrollo con él que alucina. Hazlo así. A ver ahora te veo otra vez. Y yo me enrollo con él. Cuando no tengo que enrollarme. Yo estoy en mi entrenamiento y tal. Pero yo el chaval. ¿Sabes? Mi chaval me ha entrado con educación. Veo que pone atención. Veo que pone todo. Todo su mente. Todo su interés ahí en escucharme. Veo que tiene un máximo respeto a mi persona. Y le cojo. Y le digo. A ver boom. Y cuando va a hacer la siguiente. Y le digo. Hazla otra vez. Gira aquí la muñeca. O sea. Es decir. Que me quedo un pequeño rato con él. Ahí. Matizando detalles. ¿Vale? Si es que lo más bonito es la educación. Si es que cuando tú entras. Cuando tú entras a una persona con educación. Tío. Es maravilloso. A ver. Cuidado amigos. Os podéis excursar con casos de gente. Que a lo mejor incluso admiráis. Que os excursáis. Y queréis hacer una foto. O os dirigís a él. Y el comportamiento de esa persona no le es el más adecuado. Cuidado que también pasa. Cuidado que también pasa amigos. Es activo. A lo mejor no te contestaba de la mejor manera posible. Pues. Adiós. Se acabó. Se me ha caído un mito. Te puede pasar. Pero tú siempre por tu parte pon educación. Que el otro se equivoca. Pues ya coges y dices. Sí. ¿Sabes qué te digo? Cuando te vea. Para mí ya no eres nada. Y ¿sabes lo que yo pienso en esto amigos? ¿Sabes lo que yo pienso en esto? Que a mí los músculos me dan lo mismo. Si a mí un tío con 120 kilos de músculo. Un mastodonte. No tiene buena actitud. No tiene buen comportamiento. No es humilde. No es respetuoso. Puede tener los músculos que quiera. Que los músculos desaparecen algún día. Y con un mínimo. Un mínimo. De algo que te pase mínimo. Se te va. Todos esos músculos. Y todos lo sabemos. ¿Vale? Más allá. Y eso lo que intento inculcar toda mi vida. Porque yo me he cumplido años. ¿Qué te crees? Que mis músculos van a estar igual. Cada vez que me he cumplido años. Mis músculos no están al igual. ¿Vale? Por eso esa actitud de mucha gente cuando compite. Cuando empieza a crecer muscularmente que se flipan. Chico que te vas a hacer mayor igual que todo el mundo. Si tú tienes que ganar el respeto de la gente con tu comportamiento. Con tu actitud. ¿Cómo eres tú como persona? No con los músculos. Los músculos van a desaparecer. Mostro. Y si algún día te pones malo y te caes 75 kilos. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a ir escondiendo por las esquinas? ¿Te vas a ir escondiendo por las esquinas? ¿Eh? Porque no eres una persona como debías de ser. Íntegra. Y ahora te escondes porque pesas 75 kilos. Y no te sientes seguro de ti mismo. ¿Eso vas a hacer? Pues vaya. A ver. Otra película. La gente hoy en día. Esta es la tónica general de todos los gimnasios. No. Yo sé que muchos sabéis lo que está pasando. Porque todos los que estáis ahí. Pero el otro día. Mira. Por cierto. Hoy me ha. Un chaval con el que empezaba. Tengo hace una preparación. Se ha puesto un nombre. Y me dice. Es que me ha pasado hoy justamente. Estaba haciendo preparaciones por la mañana con los chavales. Y me dice. Y yo. ¿Vas a entrenar ayunas? A cinco y media de la mañana. A seis de la mañana. No sé. A cinco y media de la mañana. O sea. Súper pronto. O sea. Yo no sé. O sea. Debe ser que hay gimnasios que hablan a esas horas. Pero era súper pronto. O sea. Ya te digo. No sé. No sé. No sé. De cinco y media. Habrá de esos 24 horas. Me imagino. Súper pronto. Exagerado. Digo. Vas a entrenar ayunas. ¿No? Porque. Dice. Dice. Entre en ayunas. No sé. No sé. que yo voy que pueda entrenar cómodo y que vaya a entrenar como yo voy a azul porque está todo el mundo con los móviles con esto con esto se tiene que ir a entrenar a primera hora mañana para poder entrenar tranquilo porque en todo el horario del tiempo del horario del gimnasio no veo un momento para poder entrar como quiere porque ve que el ambiente no es el adecuado por todo lo que sabéis ocupación de máquinas faltas de respeto falta de código en el gimnasio móviles para allá miradas para que no hacemos nada se estorba más que te ayudan alucinar la película amigos alucinan la película obvia obvia contra esta película esta película es buena no esto me ha surgido porque venía cabeza porque justamente va a pasar esta mañana y venía con el tema vosotros sabéis que ahora se alquilan las máquinas no lo pongáis cara de sorpresa no pongáis cara de sorpresa vosotros sabéis sí 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 vale oír mirión vosotros sabéis que se alquilan las máquinas no sabéis os voy a explicar os voy a explicar es muy sencillito la toalla para que la utilizamos para secarnos y para ponerlo en el banco para que nuestro sudor no se quede en la en el banco y bueno pues una manera de higiene y demás pero ahora no se utiliza la toalla para eso ahora se utiliza para alquilar las máquinas es decir pongo la toalla y esa máquina está alquilada me piro media hora a otra esquina de gimnasio haciendo no sé qué te vas a poner te llega chaval después de 15 minutos y dice que estaba él tú le quitaste la toalla porque ya no había nadie mira paula mira para otro no había nadie le quitaste la toalla a los 15 minutos viene estaba ahí estaba aquí cuando 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 estabas aquí monstruo cuando estabas aquí esto que voy a contar ya es un clásico es un síntoma es un síntoma de es un síntoma de gente insegura gente que quiere aparentar lo que no es y gente que le faltan conocimientos o lleva poco tiempo entrenando y no tiene mucha culpa porque le falta quizás eso conocimiento es experiencia digamos que tiene desconocimiento sobre la materia del fitness del mundo del hierro de entrenar en un gimnasio la gente que suelta las poleas y las mancuernas de una manera como si fuesen el ron y el ron y va a ser el ron y está muy fuerte esto no el ron y movía muchos kilos esto no el ron y tiene culpa el ron y voy a muchos kilos y eso no se podía había que soltarlas esto no no puedes estar trabajando con una polea y la polea que está al lado el gironda que haga un estruendo que suelte el gironda desde aquí desde el pecho que haces soltando el gironda desde el pecho macho que haces soltando el gironda desde el pecho macho primero te vas a cargar a la polea no voy a poder hacer gironda yo el próximo día porque tú te vas a cargar la polea macho acabas de darme un susto que casi se me para la patata macho y encima haces así como que está fuerte eres un ridículo si van con mala intención el que tiene desconocimiento del tema está perdonado porque nadie dice nada ese está perdonado porque todos o nadie nacemos sabiendo ese está perdonado el que no está perdonado el que va de masky el que va de masky de masky fuerte ese no está perdonado porque ese tiene mala actitud ¿me has oído hablar del control negativa? ¿no lo has oído en los cursos? ¿qué haces? ¿el control negativa no lo has oído? ¿en los cursos no te dicen el control negativa? ¿no te lo has dicho? ¿qué creces más muscularmente? ¿si controlas más en la negativa? ¿qué es súper importante? ¿la repetición negativa? ¿el controlar ese movimiento? ¿el frenarlo? ¿no te lo han dicho? o vete corriendo que te lo digan esto es para que nos tomemos esto de risa amigos lo que pasa que lógicamente yo no lo puedo decir riendo porque no me sale pero quiero que os metáis en la cama con una sonrisa y con un menos mal que soy diferente iros a la cama con orgullo menos mal que soy diferente ¿cómo me alegro de ser diferente? ¿cómo me alegro de hacer las cosas como las hago? ¿qué feliz soy? ¿qué orgulloso me siento? bien yo la verdad que no suelo hablar mucho con no suelo hablar mucho con la genética a ver si con gente pero pero siempre gente puntual y demás pero no soy así tampoco ahora soy mucho más simpático antes era más cerrado ahora la verdad que me habló soy súper simpático soy más gente que vamos pero más gente que alucina vale o sea increíble madre mía y está muy bien porque hay que mejorar y hay que avanzar y soy más feliz que una perdiz vale pero lógicamente pues tampoco soy un tío que me ponga a hablar con todo el mundo pero te cuentan cosas te cuentan cosas y hay gente que hace pues sus preparaciones o hace sus cosas sus entrenamientos o se hacen sus cositas y utilizan unos términos amigos que esos términos no se reflejan con la con la realidad no se reflejan con la realidad palabras como volumen palabras como definición palabras como asentamiento del músculo oyen campanas oyen cosas pero luego te hablan de cosas y tú miras su físico dices de que pero qué película me estás contando porque me he perdido algo qué película me estás contando porque me he perdido algo o sea vale ya digo generalmente a mí no me cuenta las películas vale yo soy la persona la verdad que soy más gente pero la verdad que mi aspecto no es un aspecto tampoco de muy asequible yo reconozco tengo un aspecto que no es asequible luego soy más bajo de las pesetas pero yo reconozco que me afecto y sobre todo cuando entreno no tengo cara de muy simpático pero luego si va más bajo de las pesetas lógicamente lo que pasa que yo soy a las personas y esto es una cosa social esto para que lo aprendáis y esto para que lo guardéis para la vida esto me lo enseñó a mí la vida esto me lo enseñó a mí la vida voy a aprovechar para decirlo a vosotros vale porque la vida la calle lo que más donde vais más vais a aprender a mí no me gusta la gente que es excesivamente simpática sin conocerte de nada que fuerza el ser simpático a ver si me entendéis yo creo que todo lleva un proceso y cuando conoces a una persona hay un trato hay un respeto y hay un acercamiento si surge poco a poco si surge porque a lo mejor lo surge lo que no hay que forzar es ese acercamiento a mí no me gusta la gente que es excesivamente simpática porque en mi vida he visto que los que son excesivamente simpáticos y te ponen así la sonrisa así nada más verte forzada yo soy de las personas que pienso que todo lleva un proceso y que si tú y yo tendremos que hablar un día surgirá y que si tú y yo cada vez nos vamos llevando bien surgirá vale y que esto va poco a poco y que yo no esfuerzo nada y que la vida hace que tú y yo tengamos una buena relación un buen trato o que nos saludemos o que charlamos en el gimnasio porque eso surgirá pero no me esfuerzo esa situación porque entonces desde mi punto de vista creo que ocultas algo busca algo porque hoy en día os digo una cosa amigos hoy en día estamos en el mundo de los intereses intercambio de intereses vale es decir aquí la gente se acerca por interés generalmente en las cosas es decir cuando tú eres un torrija y no eres nadie no te conoce pasa desaparecido hasta por tus vecinos no se acerca ni rita a ti no se te acerca ni rita pero ojo cuidad ese chaval cuando ha cambiado cuando ese chaval cambia resulta que se pone fuerte o resulta que se le hace conocido o tiene repercusión la película cambia escúchame ese chaval era el mismo que hace tres años porque cambia la actitud con él porque cambia la actitud con él porque ahora te interesa porque te repercute cosas de ese chaval porque te beneficia estar cerca de ese chaval eso ocurre hoy muchísimo 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 por eso está todo como sucio amigos está todo como sucio está todo podrido va a decir joder que panoraba que panoraba este poniendo pero si es que la realidad amigos si al final te juntas con muy poquita gente porque ves que al final merece muy poca gente la pena eres súper selectivo y debes de serlo si hoy en día está la cosa complicada si es que está complicada si es así por cómo ha ido evolucionando la sociedad es que es así y es mejor para cuidarte en salud es que es así amigos o sea es triste pero es así a ver que tenemos que ser felices que tenemos que disfrutar la vida pero que tienes que estar espabilado que hoy en la vida si no estás espabilado te dan collejas pero por todo el rato chico te dan collejas que flipas que tienes la colleja más roja que vamos que un tomate os voy a contar una última anécdota esta anécdota última me la han contado hoy porque tenía una serie de puntos ahí escritos que me iban veniendo a la cabeza porque seguramente me he perdido un montón lo vas a llegar porque yo no acuerdo pero tenía una pero en un momento he sacado cuatro cuatro en un momento y ha añadido al guión cuatro esta última anécdota hablando con un chaval mira pues hoy tengo un twist un amante del hierro ¿vale? un amante del hierro bien pues con un amante del hierro pues yo tengo un twist porque me dice Robert debería de hablar de no sé qué me cuenta y digo déjate que hoy tengo anécdota de gimnasio dice cállate dice ¿sabes lo que me pasó el otro día? digo cuéntame dice estaba al lado de un chaval yo estaba entrenando ahí cerca de él y estaba haciendo trices en la polea y estaba ahí con otro colega de repente está haciendo una serie de trices te mira la serie de trices se mira el reloj que cuenta las calorías y dice ¡eh niño! ya hemos llegado a las X calorías ya hemos terminado y se pira ¿sabes lo que he hecho? digo espérate que lo voy a apuntar en notas esta es nueva lo voy a apuntar en notas es y X y y y y y y y Gracias.